El escritor y músico Fernando Rivera Calderón y el monero Gis presentaron su libro Arreolario, Instrucciones para leer a Arreola. Se trata de un relato de anécdotas sobre el jalisciense y su obra, así como del viaje que ambos emprendieron para atrapar al escritor evanescente con capa de vampiro, bastón y sombrero de copa. Con prólogo de Juan Pablo Villalobos, la publicación salió a luz como parte de las celebraciones de los 100 años del natalicio del escritor, académico y editor Juan José Arreola, quien es autor de Confabulario, Bestiario y La Feria. Presentado durante la edición 38 de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, ambos autores compartieron con los asistentes las anécdotas que vivieron en su camino a Zapotlán el Grande, hoy Ciudad Guzmán, lugar de nacimiento de Arreola. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.